Buen día, mi nombre es Juan Diego Varela, soy estudiante de trombón de la Universidad Distrital. Vengo en la ciudad de Bogotá, en la localidad Candelaria, barrio Belén. Mi repertorio a interpretar va a ser el concertino en si bemol mayor de Aaron Saxe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!